Pariente Quiero aterrizarles la hierba a los americanos antes de que amanezca Pero antes que nada por ejercerme un gallo que sin el humo blanco hay peso Y no puedo despegarlo Ya está todo listo primo, vamos a empezar el viaje Ya fui y le limpié la pista y el gallo listo pa' fumarle Vamos a emprender ese vuelo que los gringos ya no tardan en marcarme Y aunque nos toque andar lejos, como nos gusta el verde de los cerros ¡Puro cabiciado, loco! Dos jóvenes marihuanos que fumando se la llaman Muy seguido andan mirando a las estrellas Empezaron desde chavalos a la edad de los quince años El humito ya se estaban aguantando Y esta canción era especial, yo la compuse pa' todos los marihuanos Ya hemos volado por todos lados, ya por Colombia y Panamá nos han mirado Es una Cessna la que piloteamos, es color azul con los gritos polarizados Quinientos kilos, son los que le echamos Aunque pueda más, con eso la navegamos Porque no se sabe, ya con estos guachos A los tres amigos que le hayan aterrizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!